Bueno pues continuamos acá Ya que no nos queremos ir todavía Queremos seguir divirtiéndonos toda la noche El último chepito Sin risa carnal Un caballo de sombrerón hace Esa es una chiva a tener en los potreros Vaya pues Escuchen a Yoba Escuchen a ese Escuchen a ese animal Padre carnal Dale carnal Usted nunca diga Que no puedo Dale Marlen 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 Es que aunque lo pueda hacer mi vez Ya 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 No hay que darle agua No No Es que no me sale No hombre Nunca digan así Usted tiene que Si puedo Si puedo No se deten Todos vamos a pasar Todos 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 No sale No sale Dormir 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 Hacemos Hacemos otra vez Hacemos otra vez Le comieron otra vez Dale Algo es para que me ría un poco Pid otra plata de comida 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 ¿Para qué carnal? ¡Miii! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo queda? Esa vaca Esa vaca Es lo que pasa es que le han puesto dos garrotes estilo cruz Por eso Las vacas que están Lo que pueda Lo que pueda Todos van a hacer Ajá todos todos Eddy también Lo que pueda Doña Cristina Doña Cristina Así sin casaca déjeme decirle que sí le salió bien Ahora otra de nuevo Pura cabral Ay dios Le salió bien Otra de nuevo Sin miedo A la una A la dos Ya a las tres A la dos 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 Usted puede Usted puede Dale 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 No hay ¡Voy a dormir Voy a dormir mi rato! Voy a dormir mi rato yo aquí Parece esos tren que no le echan aceite para frenar Es que no me sale No hombre, sacando el aire no Perdón Mio, dicen pues tuyo, es que te lo va a quitar nadie Ahora, ahora, ahora laisita Mi esposa lo va a hacer bien Va, va, va Voy a traer la mano y después va a mi esposa Ok, ok Sí, hacerlo bien Hacerlo bien Mio Espérense, espérense Voy a agarrarlos por un lado otra vez Aquí Mio Bien, le salió, le salió Me salió, porque Va, respérense Me salió, le salió un poco Vuelta Mateo Vuelta Mateo Vuelta Mateo Vuelta Mateo Vuelta Mateo Vuelta Mateo Desde ya me estoy afilando yo porque hoy Hoy sale a Pancho Sí, sale a Pancho Hoy come Pancho Ese es un amiguito Ajá Sí, él es bueno con nosotros Él es nuestro con respalda Pancho Tengo más con nosotros Ajá Pancho Sí, aquí está Pancho allá Es decir, encima de los nombres Ajá Es un seguridad a nosotros Es normal Sí Sí, no es nada malo Sí Sí Si no a tu tío le dice Pancho Ajá 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 ¿Cómo se la pasaste Manuelita? Ajá, con calidad Con ganas de seguir adelante Ajá Con ganas de bailar Ajá 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 Porque ya Taiji ya ha seguido por acá con su esposo O sea, que es al lado de él Que tiene que estar Y al lado de su niño también Ajá Y bienvenida Ajá, sí Yo Yo feliz por mi bebé que está aquí ven ¿Por el chiquitín? Enamorado ¿Quién es enamorado? Encantado Ah, usted está encantado ¿Usted le encantó la llorona? Ajá Ya que trae el mejor regalo Ajá, sí ¿Cómo es que? De ahí nacen nuestros chiquitines Ajá Ahí viene ¿Quién es el autor? El autor del programa Ajá Soy yo Soy yo Ajá Vaya perro Doña Cristinita Ya Ya nos quedamos sin palabras Doña Cristina Cuéntese un chiste Doña Cristina Terminó la gasolina Terminó la gasolina Ah Está muy cara la gasolina Échenle gasolina encima ¿Ya le echas un fósforo encima? Ah, ¿cómo es que esa? La gasolina es criminal Vamos, chavos Ay, Dios Ya dan ganas de ¿Estás caminando? Ay, Dios Me va a comprar un caballo Y yo estoy feliz Con ella Con ella En la moto de Rando Ella es tu futura esposa Ella va a llevar chachi Dime ¿Quién es chachi? ¿Quién es chachi? ¿Por qué nos hace la ropa? Ah ¿Quién es chachi? ¿Quién es chachi? ¿Quién es chachi? ¿Quién es chachi? No, chelpe Digo, yo tengo a mi esposa La respeto Así que está buscando a otro lado Exacto Es cierto El Giovanni es así Porque yo siempre lo he visto Yo siempre lo he visto Sin casaca El Giovanni es Siempre lo he visto Un chamaco Un patojo Un varón Respetuoso No le gusta faltar Respeto a las mujeres Y eso Se me mete un buen Besazo Un buen Un buen cachetaje Yo Así hay que hacer Yo tanto los aconsejo Patojos No salgan No salgan Les digo yo Y vaya que me hacen caso Ay, mi cabrón Esa es Si tiene que ir a buscar Su paloma Todavía Ahí está su tórtolo Ahí está Aquí está El pichón Ahí está Chepito Yo Chepito Yo hubiera visto A mi hermana así Yo dejo la comida Y me fuera corriendo Para la calle Y fuera Llamar a los polis Que venga A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Aceptas como nuestra cuñada Marlin? Sí Sí Vaya pues Ya aceptamos Marlin Aceptamos Ya aceptamos Más que todo Primeramente Dios Vamos a hacer Van a hacer Cuatro ¿Cómo se llaman? ¿Con cuñas? Cuatro ¿Cómo se llaman? Si pueden Cuatro están No eres Vos Y Isaías Ajá Y mi hermana Lolita Vaya pues Ahí estamos Contentos Gracias a Dios Estamos todos Sanitos Contentos Y Estar así Teniendo el amor Así Vivo Vivo pues Con Decoraciones Ay Qué guapo Quedó todo Más Es bien Más guapo Usted Anda Haga 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 Ajá Dicen que Es un guapo Ah Así Vivo que murió Un perrito Una vez Ah Dios Mío Pero qué músculo Comé Está Dice Ay Dios Esos pollos No se cachan Pollo rey Pollo rey Blanco Este es Calle Este es Calle Monter Este es Menudo Gracias por vernos Así es Gracias por vernos Así es amigos Muchísimas gracias Dejen sus comentarios Y nos despedimos Así es Adiós